Hola amigo Hugo, y el E, y el E, y detrás de cámara nuestro gran amigo, hola Sikonor, yo, muy bien no me entero. Bueno, estamos comenzando un pequeño proyecto que consiste en estudiar videos en YouTube, en la plataforma fabulosa de YouTube, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, que tal. Y bueno, este es un pequeño proyecto que no sabemos si en verdad emplearlo, pero bueno, lo estamos comenzando a publicar para que vean, si dan la manita arriba a este video, y poner en la caja de comentarios, o en los comentarios, como quieran tomarlo, en los comentarios, el nombre del título del video que les gustaría ver. Bueno, ya dicho todo esto, nos retiramos, díganos adiós, 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 adiós.